Cordiales saludos amigos y amigas de Radio Marañón para darles cuenta en estos momentos se realiza la intervención de parte de la Contraloría en las oficinas de asesoría jurídica y Procuraduría de la Municipalidad Provincial de Jaén. Observamos a los integrantes de este órgano de control quienes se han apersonado hasta las oficinas de la doctora Lupe Guadalupe Malca para constatar los hechos. Buenas tardes. ¿Se ha saltado por ahí? Sí, desde las 7 y media. ¿Y cómo te vas a hacer? ¿Las llaves? Hemos levantado durante la mañana que dice que el jefe de logística le dio una llave y han cambiado la chapa de que tengo acceso a mi personal de la entrada, lo han cambiado y él dice que lo encontró abierta esa puerta que es bien difícil que se quede abierta pero hay un señor que dice que se ha saltado por ahí. ¿Cómo pide el doctor? ¿Hasta escuchar? ¿Hasta escuchar? Entonces en estos momentos visualizamos la intervención de la Procuraduría General del Estado en torno a la denuncia que realizaba la Procuradora Lupe Guadalupe Malca le ha cerrado la puerta al funcionario va a recibir entonces a los funcionarios el nuevo Procurador asignado por el Alcalde Provincial Francisco Delgado Hace unos momentos le llevamos la información en vivo con respecto a las declaraciones de la Procuradora Lupe Guadalupe Malca quien está denunciando por usurpación de funciones y aceptación indebida del cargo al nuevo Procurador de apellido ASTO designado por el Alcalde Provincial Francisco Delgado Lo he llevado hace rato y me dijo que no vaya a tener hora ¿A la policía fue en la policía? ¿Qué es la...? ¿Por el perro? No, perro ¿Qué es el perro? ¿Qué es el perro? ¿Alguien perdió esta propiedad? ¿Qué es el perro? No tiene nada que ver estamos buscando conmisiones porque están ingresando de despachos sin autorización si no se trata de propiedad No, no se trata de propiedad si le hemos explicado pero no lo sé Recibe entonces el... ¿Cómo se hace? 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 Se va a reunir entonces en privado con el nuevo procurador asignado al despacho de la doctora Lupe Guadalupe Malco. Ya les traíamos la información en vivo hace unos momentos con respecto a la denuncia que ha realizado la doctora Lupe Guadalupe, quien sostiene que ha sido designado un nuevo procurador en su despacho, cuando esto no se puede realizar, pues solo la procuraduría es la encargada de poder asignar y designar y destituir a los procuradores. Y entonces en un momento les traeremos la información de los resultados obtenidos por la procuraduría general de la república. ¿Quién dice eso? En esos momentos entonces la Procuraduría General del Estado ha llegado hasta el despacho de la Procuraduría Municipal. Estaba asignada para la doctora Lupe Guadalupe Malco. Ella denunciaba hace unos minutos a través de nuestro medio de comunicación que se le ha realizado el cambio, pero eso no podría darse porque no le corresponde al alcalde realizar el cambio de procurador, sino a la misma institución de la Procuraduría. Por ello está denunciando ella usurpación de cargo y aceptación indebida del cargo de parte del abogado de apellido Asto, quien en estos momentos se encuentra en el interior de la oficina de la Procuraduría Municipal. Son ellos los que tienen que hacer. Por eso, habiendo elecciones, está dando un proceso electoral este año. Entonces la Procuraduría General del Estado, el gobierno, no podemos poder cesar el cargo. Está viendo que de repente en enero... En estos momentos entonces se reúnen los funcionarios de la Contraloría con el procurador, quien según manifiesta la doctora Lupe Guadalupe Malca, ingresó en horas de la mañana de hoy, saltando en una de las pequeñas bardas que hay en su oficina y ha tomado posesión de su cargo de forma, como ya lo señala, indebida. Vamos a mostrarles la reunión que se desarrolla en estos momentos al interior de la oficina. ...de Lima, todavía no lo tengo claro, porque nos tienen que enviar toda la información correspondiente, los oficios correspondientes, para nosotros y informar a la doctora. Perfecto, pues espera entonces toda la decisión ahora, ¿no? Tenemos que esperar la decisión porque es un equipo especializado, se está viendo la propia procuradora de la Constal, con su equipo delito. Muy bien, ¿no ha tenido hoy algún diálogo con el alcalde? No tengo todavía diálogo con el alcalde, he estado a votar a mis audiencias, este año de la mañana a varias audiencias, y estoy a referir a las decisiones que se conviene a la cúpula. Muy bien, entonces estamos en vivo hoy en directo, aquí en los exteriores, esencialmente de la oficina de la policía pública de la Municipalidad Provincial de Jaén, y reiteramos entonces, que tiene recientemente se involucrado esta transmisión, de que la procuradora de la Procuraduría del Estado ha llegado a seis minutos, nada más aquí, hasta rentas de la Municipalidad Provincial de Jaén, y nos llegaba hasta el tercer piso. Bien amigos, vamos a retomar entonces la información, ya cuando los funcionarios se retiren, de lugar con los resultados que se puedan dar al respecto de esta intervención de parte de la Contraloría General de la República. Retomamos la información en cualquier momento para darles cuenta sobre esta situación que acontece en la oficina de rentas de la Municipalidad Provincial de Jaén. Vamos a esperar unos minutos más a ver la salida de los funcionarios, ya lo explicaba la doctora Lupe Guadalupe Malca, es el abogado de apellido Asto, quien ha tomado posesión de su oficina de forma indebida, como ella lo señala, trepando este pequeño abarra que hay en su oficina, y ha tomado posesión de este cargo, cuando según lo señala la doctora Lupe Guadalupe Malca, el cargo de procurador no puede ser destituido, ni asignado ya por parte del alcalde provincial. Le tomamos la información entonces, amigos y amigas de Radio Maratón.